La radio te acompaña, te escucha, te hace feliz. Elegí la radio. Elegí Cadena Sudeste. Elegí Agusti Comunicación. Intensa lucha contra el fuego en las sierras de Córdoba. El jefe del cuerpo activo, Gustavo Lescano, habla acerca de la participación de bomberos voluntarios de Marcos Juárez. Se dio la alerta roja, es sobre casi las 10 de la noche, y tuvieron que salir ahí nomás un grupo de bomberos de acá de toda la región, incluidos dos acá de Marcos Juárez. Y hoy los asignaron a la zona de Capilla del Monte, Hongamira, toda esa zona que estaba bastante complicada. Esta mañana había calmado un poco, pero después por los informes que pude ver, había vuelto a reactivar. Yo no tuve comunicación con los chicos, no me puedo comunicar porque no tienen señal, se ve que es donde están trabajando. Pero esa era la primera de las opciones, y si no lo iban a llevar después del mediodía, más que seguro, a trabajar a la zona del pan de azúcar, que también estaba muy, muy complicado. Incendios forestales en las sierras de Córdoba. El director de Defensa Civil, Diego Concha, actualiza la información a esta hora. Concha se ha ido trabajando durante toda la madrugada, sobre todo en la zona de Capilla del Monte, y desde Cosquín, Santa María, Punilla, Vialé, Comuna de San Roque, y lo que fue hacia Calera. Ayer hubo que evacuar a 13 personas en la zona de Casabamba, cuando el incendio coronó, que empezó en el Cerro Pan de Azúcar, y se largó hacia la zona de Calera. Después de la hora de la noche se complicó también ese incendio en lo que es Comuna de San Roque. Hubo que trabajar en lo que es el Puente Nuevo de la Sota. Con respecto al incendio de Capilla del Monte, sigue cortada la Ruta Nacional 38, también la Ruta 17, que va desde Punilla al Departamento de Chilín. Foco en la 17 hacia la zona de Los Terrones, sigue muy activo, yendo hacia la zona del Cerro Uritorco y hacia Ojo de Agua. Hubo que trabajar mucho en la zona de la Ruta 38 hacia lo que es Tramontana, proteger una confitería y tres viviendas en ese lugar. Pudimos lograr nuevamente que el trabajo que se hizo de la Ruta Nacional 38 hacia el Este, poderlo contener ahí al incendio, se evacúa gente de la zona del Faldeo, por ese frente que va con mucha fuerza, imposibilidad de ir hacia la zona del Cerro Uritorco. En Cañá de Gómez, doble homicidio y lesiones culposas en accidente de tránsito, lo informa el oficial Vanessa Pogonzá. Siendo las 12 y 40 horas aproximadamente, en la zona rural, a unos 7 kilómetros de la zona urbana, donde se produjo un vuelco de una camioneta marca Toyota Hyrule Blanca, con tres ocupantes, resultando dos personas fallecidas y una herida de gravedad. Personal de Gendarmería Nacional, implementando tareas investigativas, dos camionetas, al notar la presencia de ellos, se retiraron a toda velocidad, una de ellas la que se logra escapar, y la otra la que produce el vuelco, resultando con dos víctimas fatales y un herido de gravedad. Este último fue trasladado hacia el Hospital San José, y luego hacia el Hospital ECA de la ciudad de Rosario. Una de las personas fallecidas sería un hombre de 28 años de edad de la ciudad de Rosario. Sobre la otra persona fallecida, no se establecieron los datos filiatorios hasta el momento. La persona herida de gravedad sería un hombre de 30 años de edad. Se reanuda la actividad en los clubes a raíz del decreto que permite que la municipalidad otorgue el permiso correspondiente. El titular del Club Argentino, Francisco Panchi Boneto, hablaba sobre esta situación. Las actividades son las mismas que estaban habilitadas antes de la fase 1. Tennis, golf, pádel, ritmo, taekwondo, paleta, casín, gimnasio con turno, y bueno, con la limpieza debió ser. Gracias.